Hola jóvenes, estudiantes de toda Honduras, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje. Soy Eliane Aleman Carrasco, docente del área español. Les envío un caluroso abrazo y ruego a Dios los mantenga llenos de salud y motivados para seguir aprendiendo desde casa. Y recuerden seguir practicando medidas de higiene y seguridad. Hoy trataremos el tema de las interjecciones. Espero que estén atentos y atentas al desarrollo de la clase. Iniciaremos la clase leyendo en voz alta el siguiente texto. Veo que se ha roto la vidriera, ¿eh? Sí, señor, dijo este. Muy preocupado con darle el cambio y sin hacer mucho caso de Valentín. Valentín en silencio añadió una propina considerable. Ante esto, el camarero se puso comunicativo. Sí, señor, una cosa increíble, de verdad. Cuéntenos usted cómo fue, dijo el detective, como sin darle mucha importancia. Verá usted, entraron dos curas, dos párrocos forasteros de esos que andan ahora por aquí. Pidieron alguna cosilla de comer. Comieron muy quietecitos. Uno de ellos pagó y se salió. El otro iba a salir también cuando yo advertí que me habían pagado el triple de lo debido. Oiga usted, le dije al hombre, que iba por la puerta. ¿Me han pagado ustedes más de la cuenta? Ah, me contestó con mucha indiferencia. Sí, le dije, y le enseñé la nota. Bueno, lo que pasó es inexplicable. Bah, ¿por qué? Porque yo hubiera jurado por la Santísima Biblia que había escrito en la nota cuatro chelines, y me encontré ahora con la cifra de catorce chelines. Ojalá me pasara lo mismo. Y después, dijo Valentín lentamente, pero con los ojos llamiante. Después el párroco, que estaba en la puerta, me dijo muy tranquilamente. Lamento enredarle a usted sus cuentas, pero es que voy a pagar por la vidriera. ¿Qué vidriera? La que ahora mismo voy a romper. Y descargó allí la sombrilla. Comente con un familiar las siguientes preguntas. ¿En qué escenario ocurren los hechos en el texto anterior? Bien, en un restaurante. ¿Cuál fue el problema que ocurrió? Que los curas pagaron de más y rompieron una vidriera. ¿Qué expresan las palabras resaltadas en el texto? Muy bien. Deseo, con el caso de ojalá. Seguimos explorando. Te presento ahora un conjunto de palabras, las cuales quiero que observes y leas con la correcta entonación. ¿Me podrías decir cuándo has utilizado esas palabras? Bien, cuando quieres transmitir alguna emoción, como un asombro, como un enfado, rayos, o simplemente un saludo. Hola. ¿Cómo se llaman esos signos que encontramos al inicio y al final de cada palabra? Bien, signos de admiración o exclamación. ¿Sabes cómo se le llama a este grupo de palabras? Excelente. Interjecciones. Contestaste muy bien. Ahora le voy a explicar mejor qué son las interjecciones. Conozcamos, entonces, respondiendo a la siguiente pregunta. ¿Qué son las interjecciones? Son palabras que van colocadas entre los signos de interrogación y admiración. Ya te diste cuenta. En el texto y en el conjunto de palabras que te compartí anteriormente, pudiste notar que están entre signos de admiración y algunas de interrogación, así como las que aparecen también en esta diapositiva. También nos dicen que son palabras que expresan sentimientos o emociones de cierta intensidad, representando un estado emocional circunstancial, dando a entender a emociones como alegría, asombro, asco, alarma, desprecio, dolor, sorpresa, indiferencia, así como para expresar órdenes. Y son reacciones del hablante, que se materializan a través de la palabra. Ante un dolor, la expresión es ay. ¿Cuál es la función de las interjecciones? Aunque se trata de una palabra, la interjección se comparte, se comporta como una oración independiente. Ejemplo, ay tiene un significado pleno, equivale a una oración, ay me ha hecho daño, ay me duele la cabeza. Las interjecciones tienen su propia clasificación, y esta es a través de según su origen y según su forma. Dentro de según su origen tenemos interjecciones propias o primarias, son aquellas que no derivan de otras palabras, y expresan una emoción pura, que se hallan en los límites del lenguaje articulado y cerca de los gritos instintivos. Ejemplo, tenemos, ah, es asombro, ah, qué bueno está el día, oh, qué bello ese perro, ay, me duele el pie, ay, me golpeé el pie, asco, desagrado, hola, es un saludo, ja, es una advertencia, así te quería ver, y están las interjecciones impropias, que son aquellas que proceden de otras palabras, como los verbos, los adjetivos, los nombres, o sustantivos. Bravo, hiciste bien tu tarea, magnífico, ese dibujo que hiciste, estupendo, tu participación, diablos, se me cayeron las llaves, hombre, qué te habías hecho. Según su forma, encontramos las interjecciones imitativas, palabras que se forman onomatopeíicamente, con intención de imitar los sonidos que producen en la realidad, esos sonidos que no son propios del ser humano. Como por ejemplo, cuando estamos narrando un partido de fútbol, podemos decir, ¡zas! Se introdujo la pelota a la portería. ¡Pum! Se cayó la silla. ¡Sas! Se quebró el vidrio. Interjecciones expresivas. Expresan una sensación o emoción del hablante. ¡Uf! ¡Qué calor hace! ¡Uf! ¡Qué tarde me levanté! Interjecciones formularias. Son aquellas que practican el acto social de saludo o despedida. Aquí encontramos todas esas palabras o frases de cortesía. ¡Hola! ¡Qué tal! ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Hasta pronto! ¡Hasta la próxima! Y por último, las interjecciones de traslación. Palabras o grupo de palabras que en sí no son interjecciones, sino que pueden ser un verbo, un adjetivo, un sustantivo, pero que cuando son utilizados de forma aislada, funcionan como interjecciones. Ejemplo, ¡Hombre! Es un sustantivo. Pero si nosotros decimos, ¡Hombre! ¡Te he estado buscando! ¿Dónde estabas? Lo convertimos en una interjección. ¡Anda! Es un verbo. Pero podemos decir, ¡Anda! ¡Mira qué! ¡Te demoraste haciendo el mandado! Otros ejemplos de interjecciones dentro de oraciones, tenemos, ¡Ah! Si pudiéramos contar nuestros días, así como contamos el dinero, lo emplearíamos con la mayor prudencia. ¡Oh! ¡Qué mala suerte tengo! ¡Ese ordenador nuevo está muy guay! ¡Hurra! Ya terminé mi ensayo. ¡Es felicidad! ¡Ya llegó mi primer pago! ¡Súper! O puedo decir, ¡Ya llegó mi primer pago! ¡Genial! ¡Estupendo! ¡Estoy emocionado! ¡Uf! ¡Fue un día pesado! Concluimos. Diciendo que las interjecciones funcionan como oraciones independientes con significado completo. que morfológicamente hablando son palabras invariables. No tienen número, o sea, no cambiamos a singular, plural. O no hacemos referencia a femenino o masculino. Y suelen ir dentro de signos de admiración, claro está, cuando están escritas. Cuando las empleamos en forma oral, basta con la entonación correcta. Y que semánticamente expresan sentimientos muy vivos. Ya te diste cuenta, sentimientos como de alegría, de asombro, de advertencia, de tristeza, muy bien. Hemos llegado al final del desarrollo de la clase. Espero que la información que te compartí te sirva. te dejo ahora dos actividades. La primera nos dice, escribe el significado de las interjecciones que aparecen en las oraciones. Y la segunda nos dice, utilizando algunas de las siguientes interjecciones, redacta un diálogo. Aparecen interjecciones como, hola, que es un saludo, una frase de cortesía. Uf, cansancio, sofoco. Vamos, animar, apresurar a alguien. Vamos, apúrate, que llegamos tarde. Zaz, señal de rapidez, velocidad. Zaz, se metió corriendo a la casa. Uy, asombro, sorpresa, miedo. ¡Uy! ¡Qué barbaridad! ¿Qué fue lo que hiciste? ¡Ey! ¡Atención! ¡Ey! Presten atención, que estoy explicando. Y recuerda, te queremos estudiando en casa. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!